¿Qué tal amigos de Yucatán? Les saluda DJ Tano y desde el estado de Tabasco quiero enviar una gran felicitación al emperador de la música Rushman Disco Móvil por este gran aniversario. Un fuerte abrazo al señor Rodrigo Estrada y a todos los chicos que conforman este gran equipo de trabajo. Staff, iluminadores, equipo técnico y para los encargados de cabina, para el DJ Franquito, el DJ Omar Santi y para el DJ que le pone sabor al ambiente, el DJ Peter Jr. Muchas pero muchas felicidades al emperador de la música Rushman Disco Móvil de parte de su amigo DJ Tano.